Continúan las quejas de conductores por el procedimiento de la Policía de Tránsito en los controles que han estado realizando en los últimos días, especial en la zona céntrica. Lo delicado de la situación es que estas quejas generalmente son por los conductores que han recibido comparendos por no portar la licencia, por no contar con un seguro o por no tener la tecnomecánica o en otras condiciones por estar mal parqueados. A nadie le gusta que le movilicen su motocicleta o su vehículo, particularmente en el centro histórico del municipio y en otros puntos que son de mucho acceso de vehículos como el ejemplo de la parte de atrás o la parte posterior de la clínica de Santa Cruz de la Loma donde existe un sinnúmero de prohibidos pero que la gente sigue dejando sus vehículos al igual que en el centro histórico. La invitación que yo debo hacerle gracias a estos medios de comunicación tan prestigiosos que siempre nos prestan su servicio es a la comunidad para que ellos aporten su granito de arena teniendo en cuenta que las normas de tránsito y las infracciones aplicadas en San Gil se aplican en Bucaramanga, en Bogotá y en todas partes del país. Para nadie es un secreto que cuando llegamos a Bucaramanga lo primero que buscamos es un parqueadero porque sabemos el riesgo que corremos, nada diferente es en San Gil, debemos nosotros como sanjileños poner nuestro granito de arena y aportar en la movilidad del municipio teniendo en cuenta que nosotros somos la capital turística del municipio y debemos darle de pronto esos espacios a los turistas que día a día visitan nuestra municipalidad. Por otra parte el secretario de tránsito explica a la comunidad que en el casco urbano y rural existen normas, multas y comparendos totalmente diferentes a los que se aplican en la vía nacional, zona que se rige por el tránsito departamental. Según entiendo ellos manejan sus tarifas diferentes a la de nosotros porque nosotros nos regimos con un estatuto tributario, ellos se rigen con otro tipo de normas y es por eso que el contrato celebrado entre la policía de carreteras y el particular es muy diferente al de nosotros y es posible que sea mucho más costoso que el de nosotros pero que en últimas los vehículos que quedan a disposición de la secretaría de tránsito siempre se les da la salida para que la persona pueda retirar su vehículo pero el tema del pago de este tipo de infracciones o de inmovilizaciones se hace ya concretamente con el contratista que tiene la policía de carreteras. Otra problemática o duda que tienen los conductores es frente al valor del servicio de la grúa pues indican que los costos del traslado del vehículo hacia los parqueaderos es excesivamente costoso. Tenemos que dejar algunos puntos claros a la comunidad, la administración municipal se rigen unas tarifas aprobadas por el consejo municipal, estas tarifas aplicadas para este contrato particularmente grúa y parqueadero están tipificadas en el estatuto tributario actualizado al año 2015 por el consejo municipal. Por esa razón la administración municipal tiene esa facultad para celebrar los contratos de conformidad con las tarifas aplicadas en este estatuto tributario.